y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de romo doloroso bienvenido a nuestro canal bienvenidos al canal de blood bone 3 llevaba tiempo desaparecido y aparezco con este juego que no lo conocéis vosotros en el canal pero espero que le deis una oportunidad su juego de estrategia basado un poco en el fútbol americano pero con blood con mucha sangre compañeros así que espero de verdad que apoyéis porque tengo intentado la intención de seguir subiendo vídeos quizá en vez de a diario pues alguna progresión de vez en cuando y tal con mi equipo de lechuguinos los lechuguinos somos el fosil vanos contra me ha parecido ver enanos caos y aquí se viene dolor compañeros se viene dolor factor fan le ganamos factor fan con aleros nada vamos a ver cómo va el panorama vamos a ver cómo va el panorama y si los gatos me dejan vale estos somos nosotros no tiene subidas no tiene subidas tiene el dolor de rol un fado dedicado nada como vamos de dinero el tenemos igual dinero o sea que listo aquí no se compra nada ya está tipo una pena pero bueno este minotauro me va bueno este equipo en sí me va a dar me va a dar jaleo sí que es cierto que es por ejemplo ayer empezó la temporada ayer subí un equipo pero no se me grabó bien el vídeo así que en vez de hacer las cosas a medias pues dije lo grabo de nuevo lo vuelvo a hacer ese equipo nuevo borré el anterior lo que pasa es que ese equipo exactamente igual que el que hice vale vale tengo un hombre árbol tengo un corredor un bailarín un bailarín un receptor vale el receptor va aquí este aquí este aquí este aquí colocamos rápido la defensa no es un equipo que 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 sea especialmente preparado para recibir guayas porque ahora mismo me conformaría fijaros que no empezó el partido y me conformaría con un empate y que no se me muera ninguno vale porque no llevo a banquillo no que mal me va esto ahora vale un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez un dos tres cuatro vamos a imaginarnos que no lleva a banquillo porque no lo veo bien ahora lo veremos mejor no no lleva a banquillo en efecto la suerte que tengo es que no está leveleado la mala suerte que tengo es que ha puesto el minotauro pero sólo ha puesto dos defensas tres tres fuerza cuatro los míos son fuerza tres y excepto el laboral lo que es fuerza seis y el lanzador que es fuerza dos y más no me equivoco no fuerza tres fuerza dos será si no fuerza dos es el lanzador efectivamente vale se viene partido complicado para cubrir uno de estos necesito dos de los míos para pegar a dos dados para pegar a dos dados así que tengo que pedir muy buenos apoyos porque tampoco me interesa ir al al golpeteo porque estos me pueden acabar haciendo mucha pupita calor asfixiante lo que más voy a resentir va a ser el tema de uno no llevar a apotecario para empezar y quiero ahorrar dinero para conseguir el otro bailarín guerrero vale madre mía se me pone aquí se va a poner todo lechuguero bueno estos dos los tengo bastante bien cubiertos tendría que dar toda la vuelta que no le da por movimientos tendría que tirar un montón de esquivas pero bueno sí que es cierto que por ejemplo si alguien estuvo en el directo dije que prefería haberme puesto dos de estos dos bailarines bailarines guerreros en vez del hombre árbol pero como como la parte pero vamos a ver hombre por favor ya vamos le regalas el balón ahí hijo de mi vida ya ponle si quieres el muñeco aquí atrás madre mía como un pie del juego por favor venga ya tiene la caja hecha ya tiene balón protegido venga empezamos empezamos bien empezamos bien porque a nosotros nos va a costar quitarle el balón nos va a costar la vida sí que es cierto que nosotros en dos turnos estamos en en touch se ponga como se ponga porque lo bailarín lo que tiene es que salta y pega unos brincos que te da toda la risa pero ya empezamos con el juego que nos está bailando vale la primera guaya se nos viene para aquí probablemente a uno de estos dos laterales algunos de los líneas porque yo creo que el hombre árbol va por final con el minotaur suerte tenemos que no tiene todavía un juego sucio patada en los cataplines o mierdas de esas que nos empieza a pisar no quita que nos empieza a pisar ya te digo este partido me salgo contento con un empate y que no se me muera ninguno o lesiones graves de ninguno porque ahora mismo pues como como que me lo tendría que comer con patatas porque hasta que no compre el segundo bailarín guerrero o conjunto de me gustaría tener dos receptores dos lanzadores para tener intercambio ir cambiándolos por las líneas que me vayan moliendo si acaso tener eso pues dos de banquillo un lanzador y un receptor de banquillo por si acaso bueno por si acaso este juego es así hay que soy yo que tengo que decidir no pues no 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 hago nada no hago nada porque no me va a pegar bien si yo aquí dando la chapa gastando el tiempo vamos empezamos bien compañeros bueno de la primera nos libramos bien, de la primera nos hemos librado de la segunda no nos hemos librado nada venga A la segunda, uno que nos manda para el balquillo Va bien el tema Ya os he dicho que me conformo Me conformo Con que no se me muera o se tenga una lesión grave Ninguno Si que es cierto que yo tengo la ventaja de que tengo Un hombre con placa esquiva, que esto es para tumbarlo Tela y saltito, ya veréis Voy a intentar meter un touch con saltito Que es espectacular, compañeros La verdad es espectacular Venga, mete más apoyo al del balón Esto es lo bueno, es que tienen movimiento 6 Yo no tengo movimiento 8 ¿Ves? Con estos dos tengo movimiento 8 Sigo pensando lo mismo de ayer Yo no tengo armadura de pichiglas Por eso la primera La primera ha venido placa Al suelo Tengo más movimiento en general Y tengo más agilidad en general Mete más protección ahí Pero si tienes que mover al del balón Tío, ¿pa' qué proteges aquí? Si tienes que mover al del balón Que el touch está aquí El touch está aquí Tigris Claro, ¿y todo esto que has movido atrás? Vale, me hace una línea de defensa La cual De momento me la trae bastante fresco Vale, porque yo ahora mismo Le voy cubriendo líneas Por el otro lado Vale, le voy tirando un par de Aquí le meto un apoyo El hombre árbol aquí no va a pegar a gusto Ni a este Ay, a este sí Pues venga Venga Nada Aquí voy a dar en contra No termino de controlar muy bien eso Vale Con este me interesaría Ponerlo aquí Y con este Hacer la de No, no, no Todavía había dado en contra Loco Vale, quiero cubrirle un poco Por ahí arriba Por si le puedo entrar Claro, le tengo que meter aquí Un apoyo Es que van a dos más Tú verás Vale Ahora Viene la época Del galleteo Tengo que pegarle Aunque se ha dado No, pero quiero pegarle desde aquí Y no ocupo Me juego la aceleración Pero cubro un poquito Balón Y Vale Vale No querría yo exponer mucho a este ¿Por qué no me dejas moverlo? Y a este se lo vamos a quitar de aquí Me cago a suelo Mientras no me rompa armadura Pues sí Me abre armadura Aturdido Bien 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 Esta me ha gustado Uff Esta está dolido Esta va a doler Ay, 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 ay No, 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 no En los huevos y en la cara no valen ¡Ay, ay, ay, ay! Uf, menos mal Ahora tienes que mover a este para aquí Que yo te voy a ir cerrando líneas Sin que me pegue, es fácil Que lo sepas Tengo que intentarle una de dos O aguantarle el 0-0 Porque por galleteo estáis viendo que caigo fácil O en su defecto Lo que pasa es que aquí tendría que tener Tenía que moverlo pero no moverlo Porque ahora a este le va a costar más moverse Vale, cubre más al del balón Cubre más al del balón Pon alguno más Que a lo mejor A lo mejor no tiene suficientes Y luego has dejado desprotegido Todo esto de aquí arriba No pasa nada, eh No te quiero decir yo nada No te quiero meter presión Venga, alguno más Madre de Dios Madre de Dios, niño No me muevo Le sale bien Pues ahora sí me muevo Pero me he movido porque yo he querido Madre de Dios Venga, chaval ¿Pero qué está haciendo el trastorno de la vida? ¡Vamos! Te falta este aquí, eh Te falta este ahí Madre mía, niño A ver Si yo pego aquí Aunque sea dado Vamos a pensar Sale hasta aquí Y si le pego con este Me vale Este no se va a levantar Ni de broma, ¿verdad? Los había otro pueblo Los había otro pueblo Aquí te pego a dado Pero tengo placar Esa ventaja que tengo Pim Pam Pum Te meto en la esquiva Por si acaso me quieres Venir a enchufar Vale Este aquí Para que me apoye Un poquito En la defensa Madre de Dios Si es que No, no ¡Uh! Aquí dos calvitas Han salido Otra vez ¡Uy! Va, me tiras Me abre esa armadura Y... Nada No, no me ha abierto Armadura Y no me tiras Que tengo esquiva Compañero Que tengo esquiva Vaya, hombre Tienes que ir a cuatro más Si te quieres salir de aquí Vas a cuatro más Tienes que sacar más de un cuatro ¿Qué piensas hacer, cabra loca? Bueno, piensas hacer eso Que... ¡Tampoco me tiras! Vamos bien Y queda este Con contacto con el balón Pero Me estás dejando libre Al que tiene placa esquiva Que este te lo zumba Este te lo zumba Solo me saldría una calva Y tengo dos re-roll Y estoy muy loco ¡Ojo! Se le desactivó el minotauro Y ha gastado el re-roll ¡No! Ha gastado el re-roll Y nos conoce Un chenmecao solitario ¡Holo, chobol! ¡Holo! ¡Qué giro tan inesperado De los acontecimientos! ¡Oh, oh, oh, oh! Y tampoco me tiras Tigris Sigue rascando Sigue rascando Qué premio al final del pozo Y te me has puesto Con el de... A ver Es jugada, ¿vale? Es jugada Pero le puedo tronchar Con el árbol No se debe tirar el glitch Con el hombre árbol O con el... O con el big guy Por la razón de que... Además es que este no la apoya Para... Para tal Y este se la ha desactivado Este tampoco la apoya Me pisa, guarro Venga ¡Hala! Aquí nada Nada de nada A ver Necesito apoyar Este hombre árbol Para que se levante Hay que fijaros La bobada Que ha hecho Bueno, cuatro más Cuatro más Cuatro más Tres más Uf Dos más Dos más ¿Me la juego? Me la juego No se debe hacer No se debe hacer Y no se debía hacer Y no tenía que haberlo hecho Me cago a Tansan todo Vale 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 Muy bien Muy bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien, Jep. Creo que tenemos un respeto honesto. No puede ser afiliado. Ese jugador debería apuntar a los otros jugadores de enemigo rápidamente antes de intentarlo. No. Pero te repito la jugada ahora de otra manera. No. Ya están muy pronto los rerolls. Ya están muy muy pronto los rerolls. Pero sigues en contacto con este que es muy pegajoso. Sí que es cierto que tienes todo este pasillo para irte. Que tengo que empezar a cubrir líneas porque me he estado centrando en el galleteo. Porque me ha sentado mal, que me había pisado. Para no hacerle nada encima. Y yo con estos esquivo a dos más. O sea, yo me puedo ir fácil de estos sin tener que pegarles. ¡Uy, qué giro de los acontecimientos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué cara te puede salir esta, niño! ¡Ay, qué cara te puede salir esta! Ahora aquí sí te apoyas, ¿no? No te apoyas. No quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar. No quería mirar. Y ahora el hombre árbol lo vamos a tener ahí durmiendo la siesta todo el rato. ¡Va, tío! ¡Venga, ahora! ¡Va, tío! ¡Venga, ahora! ¡Furro, que eres un furro! Me voy a colar con el bailarín. Me voy a ver cómo te lo montas, pero me voy a colar con el bailarín. Yo en tres turnos estoy de aquí, en tu campo. Es que ibas a tres más, es un 50%. ¡Joder, venga, tío! ¡Ah, que no me tiras, que no me tiras, que eres un bailarín! ¡Que no me tiras, niño! ¡Que no me tiras, me estás acercando más! ¡Venga! Pégame otra vez, que te salga lo mismo. ¡Joder, y le sale el pout, tío! ¡Venga, que me lo lesiona! No tendrás suerte ni nada, hijo. No tendrás suerte ni nada, tú, follacabras. Llego con los tres, creo. ¡Ala, al suelo los dos! ¡Perfecto, me acabas de liberar a este! ¡Perfecto! Vale. Por favor, ¿te puedes levantar? No, no, no te puedes levantar. Vale, tú te levantas. Tú tienes que correr dos, macho. Móntatelo como quieras. No, se cae. ¡Pero niño! ¡Pero niño! ¡No me ha salido un pow! ¡No me ha salido una jugada de esquiva! ¡Pero niño! ¿Y esta pisada? ¿Y esta pisada de guarro? Tenía que recuperar ahora lo mío. ¡Dos turnos! ¡Dos turnos! Te van a salir... Te va a salir caro. Dos turnos te la pienso chuzgar. Venga, tienes uno fuera también. Porque se te ha calentado el minotauro. A mí una mierda de línea. ¡Pero te has perdido el minotauro! ¡Tigris! 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 ¡Dos turnos yo llego! Vamos con igualdad de números. Y me tienes que poner aquí tres carnazas. Y como me pongas este de detrás... Me la juego igual. ¡Tigris! 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 Creo que puedo, eh! Creo que puedo hacerle el lío en dos turnos. Porque me ha dejado todo este lateral... Para meter algún apoyo. Me ha dejado este lateral para meter un apoyo ahí. Y ahí. Vale. Eh... Señor hombre árbol... Hay que partirle la boca... A este. ¡Dios! Vísteme despacio que patada en los cojones, dicen en mi pueblo. Vale. Señor saltimbanqui. A escena. Atrás. Apoyo. Y... Me he equivocado. Bueno, si acaso da al revés. Vale. Perfecto. Perfecto tigre. Perfecto tigre. Perfecto tigre. Perfectísimo niño. Bueno, no tan perfectísimo. Bueno, no tan perfectísimo. No estoy tan seguro. Con el buen bloqueo para el Trump... Se va a terminar en el campo como cualquier otro. Eee. Este jugador gusta serlo bien asistido en un juego. Se ve que los jugadores finalmente recuerdan que no estamos jugando soccer. ¡Gracias! Este de aquí es que me está estorbando mucho Uff, no está mal No está mal, no está mal Ostras, en el momento estaba ahí Te la repito, que te la repito Me voy a empate, me voy a empate en tu ataque Me voy con un empate en tu ataque Y luego ataco yo Repliega Placa esquiva, solo me tiras a Pou No me tiras Ya has gastado el Blitz Ya no me lo tiras Y como no metas un apoyo aquí Yo pego a tres dados Yo pego a dos dados Ahí está No es apoyo suficiente Pero bueno Sigo esquivando aquí a dos dados A dos más Y de hecho no necesito ni apoyar Porque pego aquí El Blitz lo hago aquí Ahora que mierda seca Esta me va a dar el día Joder No llegas O te piñas Que me da igual Que te hago el salto Que no me voy a ir en mi turno En tu turno de ataque Con un 1-0 Vas a odiarme Vas a odiarme Que aparte no he llegado a cubrir por aquí Si solo tengo que hacer Pum O directamente la esquiva Vale a ver Vale eso por ahí Aquí pegamos a dado Pero yo esquivo a dos Y esquivo porque quiero Besitos Besitos Kill for Daddy Para ver Para 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 Oli Que elegancia la de Francia Niño Te dije que iba a empate En tu turno En tu ataque Y empate He ido a tu ataque Ahora ataco yo Y te puedo hacer la misma Te marco en dos turnos Y a correr Vale Él ha perdido una cabra Y yo que he perdido ahora Estábamos cuando había perdido El El Minotauro Echalo para atrás Echalo para atrás Que sabes que Igual que me has pisado Aguanta Aguanta las bromas Igual que las haces Bueno Me interesa más pisar a uno de estos Que al Minotauro El Minotauro con que se le quede tonto Con el movimiento que tiene Ahora mismo Me afecta poco y nada Golpeando yo primero Yo lo esquivo pegando en un lateral Y ya está Le meto aquí El receptor Y chimpun Pero vamos Me ha vuelto a hacer la misma Mueves esta Para adelante Me has vuelto a hacer la misma Tigre Pero ahora te la voy a hacer el lío Por este otro lado Vale Tú aquí Incluso tú aquí No, no Al revés Ahí te pongo carne fresca Muerde Muerde como la perra que eres Voy a No, es que no voy a quitar Ninguno de ahí Vale Así Venga Otra vez dos turnos Y te hago el lío Visitis Vuelve a tirar el balón fuera Como dijiste antes Paleto Uf, como me estoy cebando, eh Madre mía Qué ragueo Anticipación Ahí Va No me interesa Perfecto Vamos que seis te lo dedico Carapán Te dedico el seis Carapán Hum No 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 ¡Suscríbete! Vale ¡Ostras! ¡Tú! ¡Julián! Vale, y tú vas a meterle aquí una pollita al hombre árbol Por lo que dirán Los pollitos ahí, por el que dirán Ya estoy en la línea de touch ¡Ojo para ni me tiras, macho! ¡Qué suerte has tenido! Y te queda hasta bien el balón ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Pues es el turno... Es la tirada de... Venga, tío No me ha salido a mí un poo En toda la partida Bueno, ¿a dónde vas a coger con ese? ¿Qué? Me pasa por hablar No has tenido suerte ni nada con todos los posts, macho Con los dados Joder, mi vida, tienes más miedo que un nublado, ¿eh? ¡Hombre, un poo! ¡Qué bonito! Existen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me la juego, a tomar por saco Pues elige, Tigris Uy, este no lo levanté O tenía, o estaba inconsciente Te lo quería aquí, bien cerquita Que el hombre árbol necesita Necesita cabritas Esto es por todas las veces que me habéis meado en las ramas Cabrones Venga, vamos, va, 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 va Tengo que recuperar ese balón como seas, eh Tú no lo vas a marcar Uy, que te caes Ay, que te caes, niño Ay, toma, al suelo Cambio de turno Venga, así me gusta Turnos rápidos Pim, pam, pum Bocado de atún A ver, la cabrita esta me está estorbando Qué jodido es el karma Esto me pasa por reírme Buah, este ya no levanta en toda la partida O sea, como no le meta Le tengo que meter uno de estos de aquí de apoyo Para que Para que el solitario sea dos más Pensé que me había pegado con este Uy, al macho Otra vez, tío Venga, 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 venga Uy, que se levantó Pues mira, sabes lo que te digo Que no... Porque el pasa, ¿cuánto es? Claro, ¿y este tiene que correr? No Este tiene que esquivar Me da igual el dos más aquí Que el tres más al recoger Marco y chimpun Dos, uno Besitis Besitis Olis Pisa, pisa Le vas a pisar los cojones a tu padre Cabrón ¿Qué más me ha sentado la pisada esa? Uf Uf Venga, hombre Venga, hombre Y el que tiene que le hayan zumbado Otra vez estáis en Minotauro Qué giro de los acontecimientos Tienes cuatro turnos para no perder el balón Porque ahora sí que tengo oportunidad de tortuguearte No le veo bien el planteamiento No... No es bueno este jugando A ver, yo no soy bueno, pero Ponerme toda la línea aquí Que te vas a quedar bloqueado tú Cuando yo te estoy esquivando a dos más Y se sale el balón Mira el que le he dado aquí Pero el balón ala, afuera Muy bien ¿Vas a intentar marcar en el cuatro? Uf Espérate que me la va a poner más fácil Estos esquivan a tres más, me parece ¿Vale? Y yo tengo aquí el de placa esquiva Ya dado A dado tengo más posibilidades de tumbarte Que el de marcar Y ahora Con todo lo que ha puesto aquí No tiene movilidad Para cubrir suficiente al hombre árbol Bueno, le han dado un rol además Según mi planteamiento Tengo más posibilidades yo de quitarle el balón Que el de marcar Ojo Ahora el dicho ha hecho Este solo puede traer este apoyo ¿Ves? Pero yo no sé si quiero que le llegue a dar la vuelta Con marcar Con ponerme aquí uno Y aquí otro Yo le puedo saltar y Y hacer el placaje Si no, en el golpeo está claro que aquí Tengo las de perder Pero yo incluso con el que está muy lejos Llego a ponerme aquí con un dos más, ¿no? No, no, con un dos más no Uno, dos Pim, pam, pum, pum Ahí no puedo colocar uno A no ser que este Se vaya a pastar A no ser que este se vaya a pastar No, 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 no No lo he planteado bien No lo he planteado bien Y si me piño Me lo merezco Pero, pero a pulso No lo he planteado bien No tenía que haber movido al bailarín Antes de haber pensado la jugada No he pensado bien la jugada Y espérate No me salga el empate aquí Por mongolito Y me lo gano a pulso Porque encima No he cubierto jugada Bueno, no sé que... Bueno, gasta Red Roll, va Que para eso te lo han regalado Calva Y... Habría sido muy divertido No me tiras Estás a ver que paséis de ahí Pero... Uf, que giro de los acontecimientos Otra vez, niño ¡Aguien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos, buenardo! El arbolito en el momento justo. Dos más, dos más. Venga, 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 niño. Venga, aguanta, aguanta. Esta, esta. Perfecto. 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 Perfecto, perfecto. Ole. 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 Perfecto. Vamos, chaval. Vamos, chaval Venga Por favor, sin cagadas Ahí, sin cagadas Vamos Venga, que se viene el 3-1 Por favor No, no era el momento del 1 No era el momento del 1 Pero vamos Lo tiene muy complicado Marcar Pero que muy complicado Placa esquiva Como falles Al pozo Me da igual donde me muevas Me da igual donde me muevas Perfecto Perfecto, niño Perfectísimo Perfectísimo Quédate en el sitio Aquí No 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 Bueno, vamos a ver si metemos alguna guayina por ahí Pues no, pero bueno Por una casilla, tío No le he marcado el 3-1 Por una maldita casilla, niño Por una maldita casilla Venga, se viene pisadita de la perra resentida esta, la cabrita Que al final, al final Ah, pues no, muy bien, muy bien El jugador no lo estaba jugando bien, la verdad es que Me la ha puesto, no me la ha puesto fácil, porque yo tampoco soy bueno Pero sí que es cierto que ha tenido un par de cagadas que le ha salido el tiro por la culata Ojo, me da un línea elfo, me da mejor jugador de la partida Vale, 32 puntitos Buen comienzo Sin heridas, es lo que más me gusta Me pone ahí, oh, esto es sexy Esto es sexy ¿Cuánto ha subido el bailarín guerrero? Tres puntos Otros tres puntos en línea Cuatro puntos, este otro línea Es que, a ver Las aleatorias cuentan la mitad Pero sinceramente, ahora mismo Yo quiero paso lateral Yo quiero echarse a un lado Porque de aquí, la verdad es que no me gustaría ninguna de las demás En el caso de en línea, sí que me daría un pelín más igual Porque, por ejemplo, un placaje estaría bien Un forcejear estaría bien Un placaje defensivo estaría bien Incluso patada a jugar sucio Perseguir no lo querría Granada, profesional tampoco sería ahora mismo muy útil Profesional sí me valdría, por ejemplo, para el bailarín guerrero Con 50 nos llega para el apotecario Pero me voy a esperar Me voy a esperar al apotecario Y no voy a tirar ningún aleatorio Porque yo considero que, de momento Bueno, es que a lo mejor podría tirar en línea Hombre, si me sale placaje Estaría muy bien El placaje estaría muy bien Además que contaría la mitad O sea, el valor No se subiría tanto Pero bueno Yo creo que hasta aquí No ha sido mal partido A ver Bueno, por cierto, luego cambiaremos los nombres de los personajes No ha sido mal partido Ha estado bastante bien Espero que os haya gustado Si es así No dudéis En el anterior Dar dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo Tienes un amigo muy, muy guay Que digáis Tío, tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente A curvenur ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!